Señores, hay huevos, el hombre está aquí, vieja escuela en la casa, él no ha buscado, él no ha esperado, el menor a bote, ¿qué es lo que es el menor a bote? Estamos activos, estamos activos, Máximo YouTube estamos activos, tú sabes a romper que vamos. Tú sabes que se ha hablado mucho de ti aquí. Sí. Te pongo pita entonces. Haz lo que tú quieras, que yo baje dispuesto a todo. Vamos arriba. Y hágala. ¡Ay! Vamos a poner a raya el par de panchitos. Dice. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! Po, 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 dice. Yo, tu cotorratán queda, queda como un carro sin gasolina. Y yo tengo ese flow que subestima, tranquilo voy para encima. Bájate chuki, no te cojo grima, conmigo sí que te quedas te enruina. ¡Ay! Están roncando, hace rato que lo estoy notando. Sin GPS lo estoy ubicando. ¿Qué se están buscando? ¿A quién con esa no están trabajando? Ustedes lo que están epaqueteando es que no corren la calle. Y la calle la corro como sea. Y tengo la vaina que te marea. Tu mente divarea. Siento que el cerebro se te menea. Tendiste uno y te fuiste en día rápido que traigan un pamper. Para este bebé infantil. En ráfaga yo puse mi misil. No tengo que decir que esto no lo van a resistir. Fallan y se acabaron de morir. Diga, yo no tengo para. Sin antibalas no me entra bala. Y un recuerdo que me cuide en el cuarto desde la sala. Si la jala, en la mano se tranca. ¿Voy tú para? Y si falla en el intento sobre tu cuerpo la bala. Quisiste desafinar y como quieras. Saliste rana. Luego los perros pesados yo atropello como patana. Yo sé que mi talento a ti te afana. Pero no lo va a ser como yo. Ni que se te sobre la gana. Yo soy el menor ajuste, bro. Conmigo no. Eso es un intro que le estoy haciendo a eso, Panchito. ¿Tú me entiendes? Porque lo guaje más feo ahora. Máximo YouTube. Ay, bobo, hoy. Hoy se prendió el menor ajuste. Hay unos muchachos que pasaron por aquí y te estaban mencionando. ¿Qué es lo que está pasando? Porque tú no tienes que no te metes con nadie. Lo que pasa es que el árbol que más da fruto a ese que le tiran. Yo estaba de vacaciones y ellos pensaban que yo estaba quitado. Pero yo lo voy a poner claro. Ponme cualquier instrumental. El que tú quieras. ¿Cualquiera? Sí. Déjame ver si tú lo haces en este. Ya. Doniel. Senti, ustedes son míos. Esos son los pupilos que yo les voy a tirar a ellos después. Dice. Voy a atropellar a unos cuantos panas. Que antes corrían conmigo. Ahora están sonando ranas. Cruzaron las rayas. Yocan con estas patanas. Pensan que estaba quitado. Y yo de matarlo con ganas. Ja. Voy a empezar por tu nino melena. Uno de las nuevas que ni en su casa suena. Así que que le metan uno. Suéltame con el dilema. Yo te la dejo pisar. Y muerto en la primera escena. Están tirando pullas. Pero es que yo soy un gantel. Las dos esclavas. Pa' joder. Te tengo en el hamper. Saque ratrille. Se cagan. Se pusieron pamper y yo bajé de esa catao. Dándole duro al que se plante. Sí. Coge la puya de Cromercia. Fíjate. No la menciono porque es la misma mía. Únete con ellos. Graben tu filosofía. Que no me van a llegar ni tirándome brujería. Triple X. Tú estás haciendo mucha porquería. Dice que el moreno sensual con una falsa idolatría. Se la estoy aplicando. Voy a controlar la vida. A ti lo que es que ella es de un perro. A ver si te comíamos el día. Hay uno por ahí que ni siquiera lo menciono. Que cuando vas al barrio piensas que ella tiene el trono. Vamos a hacerlo. Face to Face verá cómo te detono. Por más que conseguir viaje sinónimo de mono. ¿Cómo? Si allá afuera está pasando hambre. Y cuando frena el barrio con un maldito calambre. Paligún extra viejo tiene que buscar un enjambre. Todo lo tuyo es falacia. Te hay que bañarte en tu sangre. Mancha. Tú que eres el que más mujer te da. Yo pasé toda esa materia y universidad. Está mangando mujeres que en la calle están quemadas. Que la agarran en la alcaldía y la dejaron reventar. Está pasando trabajo. Con loco tu realidad. Con un complice gente que ninguno gata na. Que dicen que se busque la cartera de fonda. Porque cuando salen de rumba se tienen que recotar. Que el desconectado va a montar dura 20 horas. Se toma tanto tiempo que se daña la consola. Apea fuera el tiempo. No hay una pista que coja. Te falta mucho ensayo. Dale otra vuelta a la hoja. Me están tirando puyas pero esa no es la actitud. Ahora van a salir hasta por máximo YouTube. Ya le escribí los nombres. Tengo preparada la cruz. Y la flor en el cementerio. Perdieron su juventud. Conmigo no. Que yo soy el menor ajuste. Dicen que soy el mejor del barrio. Esto no se discute. Porque lo que suelto bomba. Que tu cerebro se nubre. Aquí nos montamos balacios. Pero así la cara se escupe. Escupe. Coge aire matica y traga. Como la leche mía que tu mujer se la traga. Ellos son unos manilos. Lo sacaron de la traba. Como me van a llegar si la partida que se acaba. Mira. Yo no estoy cogiendo esa con nadie. Yo vine fue a montar aquí. Yo no estoy relajando con nadie. Ni tecromercia. Ni cunino melana. Ni el gato fresco. Ni la mancha. No. A mí no me hable de eso. Ni triple X. Yo vine puesto para esto. Y yo lo estoy haciendo porque yo sé. Que yo tengo el potencial para guerrear con cualquiera de ellos. Eso no es así. La vaina no es así tampoco. Que es lo que es. Ay. Como. Tu estas loco. Ay. Como. Vamos a ver si lo superan. Ay. 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 ¿Cuál es la frase que lo hicieron todo? La unión hace la fuerza y yo lo hice solo. Como. Como. La unión hace la fuerza y yo lo hice. Solo. Vale. Seguimos a seguir fluyendo. Claro. Vamos a seguir rompiendo. Lo hago en esa misma pista. Sí. En esa misma. Vamos a ver que lo que hice es menor a usted hoy. Oye. Dice. Po. Po. A ti yo te pago doble. Si tú aguantas el peso de mi ritmo. Y te llevo a otro continente. Porque mi flow cambia el clima. Que tú tienes que que tú combina. Aquí no me pongas con esa. Que yo si la pongo en China. Estoy rompiendo instrumentales desde los catorce. En mi mano está caja blanca. Si trancate aquí no force. No estamos confiando en gente. No cogemos cortes. Los demás con wifi. Tienen bici y pasaporte. La merca bajaron pie. Esa vaina vino del norte. Puede hacer que tu fosa nasal. Es el quino soporte. A prueba del laboratorio. El copero y trajo tu corte. Para que te de bien duro. Y la vena holcate el corte. El producto está fuera el Ica. Pate a 411. Como los números one en oro. No aceptamos bro. Estamos aplicando la ley de emergencia. Soy 911. Y ellos con la boca abierta en guillet. Dicen entonces yo que no le bajo. No estoy hundiendo más para abajo. A doñaos de los kitipos. De la bocina y de los bajos. Ellos se equivocaron. Cuando quisien poner mi atajo. Porque me llené de ir. Y acabé con esos guanajos. No relajo. Lo estoy partiendo en cuatro. Y no son gajo bajo. En desobediencia. Mira lo que el loco trajo. El diache. Lo tengo cayendo en tolobache. Partiéndose el dejo malo. Y chocando con azabache. El diache. Lo tengo cayendo en tolobache. El diache. Lo tengo cayendo en tolobache. El diache. Lo tengo cayendo en tolobache. Partiéndose el dejo malo. Y chocando con azabache. Tu mujer conmigo es que te está pegando cacho. Lo digo pa' que la suerte. Pa' que esté claro muchacho. Esos versos que tú le montas. Tú traes los libros nachos. Y yo traje una enciclopedia. Pa' marearte la del caco. Me dijo que te dio banda. Porque ya yo soy su macho. Que la tengo loca. Que pa' otro no hay espacio. Que se sentía en la nube. Desde ese primer impacto. Que esto va a ser infinito. Que conmigo va a ser un pato. Yo le digo ma' cógelo suave. Cógelo van todo en cilindrina. Que este negro es tu jarabe. Se pone loca. Y rabiosa. Pero lo sabe. Y se convierte en una tabla. Nada más pa' que yo la clave. Me busqué en toda la esquina. Porque mi flow no domina. Se pone chivirica cuando me le trepo encima. Me engancho como peixe encima de esta asecina. Y le doy nido crecimiento en la boca. Muchas polminas. A ti nada te toca. Te quedate en boca. Desaprovechate el tiempo. Y te la bebiste a la roca. Pa' que se la eche. Y te la asimiebre la boca. Dice que no es lotería. Pero lo teca le toca. Le doy, le doy, le doy. Nunca acepta la derrota. Te la dejó temblando. Como que le dio la gota. Le pasó por el lado. Y su jebo como un idiota. Porque sabe que esta bomba. Adentro a su jeba le explota. Oye. A su jeba le explota. Yeah. Ay. La bomba adentro a su jeba le explota. Ay. 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 Simón. Ay. Problema. Ay. Problema. La unión hace la fuerza. Y yo la hice solo. Ay. Bobo. Lo vieje cuela representando aquí en la casa. ¿Quién lo va a superar? ¿Quién? Hay problema. Trave. ¿Tú crees que tú lo haces en un trapo? Pero yo lo hago donde sea, Gantel. Y uno no está metido en el movimiento. ¿Qué pita detrás te pongo? Ponme la que tú quieras. La que sea. Sí. Cualquiera. Déjame que tú lo puedes hacer en esta que yo tengo aquí igualdad. G. Oye. Ey. Suena bacán, ¿aíte? Vamos a ver. Oh. Oh. Ah. Yeah. Lo que me tiraron atrás se quedaron. Lo que me tiraron atrás se quedaron. Yo. Lo que me tiraron atrás se quedaron. ¿Por qué no pensaron? Tiran y fallaron. En toda la pose fue que lo follaron porque ellos llegan pero no lo invitaron. Para la mordita ustedes la mascaron. Con vestidos de cuchifren en el camarón haciendo disparos con un flow bien caro. Aquí no te compares, te damos tus palos. Somos mamá Juana también te mareamos, la vuelta coronamos. Yeah. Con un par de millones clavados en el banco. Si la lotos sacaron, fue que lo goceamos. Mira la diferencia que no nos quedamos. Que no fue tan fácil. Pero gracias a Dios y la bendición lo logramos. Seguimos de pie. Tranquilo mi Dios, no perdimos la fe. Ey. Y ya tú lo ves. Que no fue tan fácil por la que pasé. Que yo me busqué. Usted tuvo a lo suyo y yo no le envidie. Y si coroné. Y tú no tienes ese problema y usted sigue viviendo en falacia. Me busco lo mío, caíte en desgracia. Donde quiera frenamos bacano. Con todas las herramientas somos la farmacia. Un corre maluco en 90. Que nos cuide vigente y alta gracia. Que estamos batiendo bien duro por ese desví con un bate de acacia. Tu jeba me llama, me fuera en la cama. Se quita el pijama, le quito la gana. Se pone rabiosa cuando se encarama. Porque a ella le gusta agarrarse mi trama, le doy un buchana. Si no hay mamá Juana, te la dejo zombi con la mente nana. Frenia punta cana en el JQ y el pana. Y el que mola mola hasta matar las ganas. Los que me tiraron atrás se quedaron. Oh, oh, oh. Los que me tiraron atrás se quedaron. Oye. Los que me tiraron atrás se quedaron. Ya. Yeah. Los que me tiraron atrás se quedaron. Ya los ahí que no les vamos a hacer muchas pantallas esos paris guayos. Oíste. Que ellos son unos paris con guayos. Y están vivos a chepa. Álvaro, pero tú lo hacen todos los ritmos. ¿Y qué es lo que? Ya, gala. Tú sabes que es que uno está metido, ey. La musa está prendida. ¿Y tú crees que haya planes de que tú te vuelvas a poner para la música? Claro, pero estamos aquí ya. Yo empecé. Yo no estaba puesto, pero ya me puse. ¿Tú me entiendes? Entonces ya hay aquí, es para adelante. No hay tiempo para atrás. Se acabó el descanso ya. Ay, bobo. Ya lo sabe. Se prende la calle de nuevo. No, bulto. Así que lo que tú no le entres es dembow. Mijo, pero el que no va a ser dembow, no va a ser música. Porque tú sabes que eso es la cara que tiene prendida. De verdad. ¿Tú me entiendes? Ponme un instrumental 2023 con aplauso. Que voy a poner a las mujeres a venir a la chapa y a los tigres a hacer mueca. ¿Todo ahí te gusta este que encontré ahora mismo? Suéltala. No puede ser, desapareció. Oye, mira, yo la voy a bailar. Antes de montar, de montar, de montar, de montar. Y se dice, aquí bebemos agua limpia. Y ustedes se las beben de la llave. Tu mujer quiere que yo se lo clave. Los guares son focaos. Pero lamentable eso. Oye, ahora a ver si usted no confió, va a decir. Con los palomos dividir. Con los palomos dividir. ¿Cómo así? Con los palomos dividir. ¿Cómo así? Con los palomos dividir. ¿Cómo así? Con los palomos dividir. Dividir. Con los palomos dividir. Con los palomos dividir. Dividir. Con los palomos dividir. Dividir. Con los palomos dividir. No quiero coros. Son infelices. Así se doblan por dinero. Aquí no se camina así. Menores. Acá caminan con el que caminan. Colocan las llaves para atrás. Defence en el baño de la esquina alumbrando son bombillos complejos del sendero y deja que cae una nación feliz con los palomos dividí slash como así con los palomos dividir y yo bajé de sacatao mandando mujeres con culo grande y ustedes están peleando por bagre me tiran por dientes pero se quieren que la descalabra lo saco nada más dice y yo bajé de sacatao mandando mujeres con culo grande y ustedes están peleando por bagre me tiran por dientes pero ustedes quieren que la descalabra no vengo nada más dice web con los palomos dividir con los palomos como así con los palomos dividir como así con los palomos dividir como así con los palomos dividir 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 con los palomos dividir con los palomos dividir con los palomos dividir con los palomos dividir Es que uno la tiene, uno la tiene en todos los sentidos, ese es el menor ajuste, trae la vaina prendida de verdad, para que las mujeres muevan el culo y lo digan y hagan mueca, con ello yo dividí, yeah. La unión hace la fuerza y yo la hice solo, bálvaro, no bulto. Está duro de verdad, no se tiene letra, tiene talento y se monta en cualquier ritmo que tú le pongas. No bulto. Menor ajuste y hasta aquí ha sido tu participación, tú no tienes algo por ahí para cerrar. Quisiera cerrar con un desahogo, yo quiero que tú me ponga un instrumental sentimental, ahí tú me entiendes, para desahogarme heavy. Mira a ver si me encuentra uno ahí. Dame a ver si tú te montes en este. Ya. Yeah. Mira, yo quiero salir del hoyo ya, pa' que lo sepa, esta es mi historia. Dice, yo vengo desde abajo y sé que ha costado mucho trabajo, pero me mantengo humilde, sin complejo, no me cuajo. Muchos que se me han virado, he pensado, dale pa' abajo, sin sinónimo de China, no juego, lo parto en gajo. Guanajo, tú no sabes lo que yo he pasado, me crían haciendo horno, yo iba a todo lo mandao. Hasta pa' ir pa' la escuela yo me bañaba sudado, gracias a Dios no me pamé, todo eso lo he rebasado. Cuando yo iba pa' la escuela a mí me dejaba la guagua, si estaba lloviendo mucho porque no tenía paraguas. Se presentan ocasiones en las cuales yo dormí en yagua, casa de tejemani pa' comer, que no había na' agua. El viejo me aconsejaba, decía, no te desesperes, que si yo paso trabajo, esto yo lo hago por ustedes. ¿O tú crees que es muy fácil vivir esta situación que existe en mi diario vivir, pasar trabajo por un montón? Razón, le decía a mi viejo, es una bendición, que a pesar de los problemas me dio buena educación. En mi sembro buen ejemplo, buen ejemplo de la misión, hasta perdiéndose gana, pero no en toda ocasión. Recuerdo que buscaba agua en galones y en cubetas, y con espinas en los pies porque no tenía ni chancleta. Me pasaba loco, loco, ahora estoy en otra meta de poner mi viejo bien. Te estoy montando la neta, mi hermano, te comercía, también conmigo me sabía. Él pasó lo que pasó, cogió su lucha mala mía. Fueron muchos los puyones que yo aguante sangre fría, y te estoy contando mi historia por si tú no lo sabías. Esto va de parte del menor ajuste. Dime, Joniel, dime, Senti, DJ Timmy, esa gente son míos nada más. La pone, ay sí, déjalo ahí, Simón Bolívar, el máximo YouTube. El mejor, el mejor que ha pasado por aquí, y como yo siempre le debo a ustedes, sí, a ustedes, micrófono abierto, micrófono abierto. Ustedes bajen a demostrar que lo único que se le va a cobrar es su talento. Ya, no bulto. Gracias a las bendiciones de papá Dios, tú me entiendes, estamos activos, de aquí para allá, que sea lo que Dios quiera. Estamos dispuestos y puestos, no bulto. La diligencia se está haciendo. Entiendo, la unión hace la fuerza y yo la hice solo. Nítido. No bulto.